No hay un Casemiro, no hay un Kroos y un Modric en el seleccionario argentino. Pero si no los tenemos entonces porque dicen que somos candidatos. Para mí sí somos candidatos porque es argentina. Somos candidatos porque somos argentinos, pero si vos vas bien a la realidad de lo que es, hay que... no lo sabés. Pero Kai, te pregunto una cosa, de verdad te digo, de verdad. Las demás selecciones que ven que tenés a Messi, después tenés a los goleadores, son goleadores en todas las ligas donde están. Otamendi, que es uno de los centrales, puede estar entre los mejores centrales de todo. Los arqueros son buenos. Para tener los volantes que vos tenés. Los del medio campo juegan en todos los equipos. ¿Cuánto tiempo jugaron juntos? ¿Cuánto jugaron juntos? Ya sé que no solo eso, sino que también hay que... ¿Cuántos mundiales ganaron estos jugadores? No, ya sé Kai que no ganaron y ya sé que no jugaron. Pero son jugadores de selección. Sí, traigo jugadores de selección y ya está. Tiro a la cancha y ya está. Pero no, no, yo te entiendo a vos, pero cómo me decís, no somos candidatos. ¿Quién es candidato? No, 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 espera, espera. No es que no somos candidatos. No estamos para decir, sí, yo soy firme candidato. No, pero no le agregás firme. ¿Por qué le agregás firme? No, tiene razón el Kai, estoy con el Kai. ¿Por qué sí? Bueno, entonces candidato, solo candidato para... ¿Quién es firme candidato? Para candidato entonces Alemania y España. No, Brasil, Brasil. Nada más. Y Brasil. ¿Y Brasil? ¿Y cuántos mundiales ganaron los que tenés en Brasil? ¿Y qué? No, bueno, pero lo dice por lo que... Por lo que escuché recién. ¿Cuántos mundiales? Eso no quiere decir. Hoy tiene un buen... Alemania sí ganó uno. Hoy está bien Brasil, juega bien, está bárbaro. Si uno quiere quedar bien, como argentino, digo, si somos firmes candidatos, estamos en todo eso. El núcleo... ¿En qué te basás para decir eso? ¿Que lo podemos ganar? El núcleo de los jugadores, el núcleo de los jugadores, el núcleo de los jugadores que van a jugar este Mundial, el núcleo, la base de los jugadores que van a jugar este Mundial, llegaron a las tres últimas finales, los últimos tres campeonatos de jugadores argentinos. Pero eso está bien, ¿y qué tiene que ver? Chavo, es una estadística. No, es un argumento. No, es un argumento. No, es un argumento. Vos me das a España que se fue en primera ronda de último Mundial, y me das a Brasil que se fue con 7-1. No, 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 no tiene nada que ver. Para, 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 chavo. ¿Cómo no tiene nada que ver? ¿Qué fue la selección del Loco Bien? O sea, que en la eliminatoria eso, ¡boom! Y bueno, entonces... Y te fuiste en la primera... Chavo, lo que te está bien... Para, 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 para. Perdóname, Brasil se comió 10 goles en dos partidos en Brasil. ¿Y qué tiene que ver? ¿Pero cambió? ¿Ahora tiene el partido? Ah, no, no, no. ¿Hace un año cambió? Tenía Marcelo, tenía Daniel, y los dos centrales. No, no te equivoques. No, Daniel, Daniel, hace un año... No, 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 no. Cambió mucho. Daniel, hace un año Tite... Tengo un informe, te lo mostré, Daniel. Chichi. Cambió todo el Tite. Cambió el estilo. Cambió el estilo, bueno. Pero está bien lo que... Y ganaron por penales... Vos traes un argumento que... Y ganaron por penales en los Juegos Olímpicos y se desbloquearon. No perdamos de vista a ellos. Vos traes un argumento, que son los antecedentes, que es tan válido a favor como aquel que tengas en contra. Es decir, este no ganó nada, este sí ganó, o llegó o no llegó. Vale, pero es un ingrediente. Vos para analizar un equipo candidato, ponés 10 puntos a analizar. Y bueno, está bien. Pará. Yo te pregunto, Raúl, que vos hablaste recién cuando... Y te lo pregunto porque no estoy tampoco convencido de tu respuesta. No sé tu respuesta. Recién decíamos los jugadores de elite que tiene el fútbol argentino. Vos tenés caballeros o jugadores de elite, ponele. Sí. Otamendi. No, no, ponele. Y está en la selección. Y si no está caballero, Armani. Pero no, no, pará. Pará, dejame terminar porque si no uno se va a entender. ¿Vos viste el gol que se comió de Gea ayer? Sí. Ah, no dijeron nada. Lo peor que tiene España, el arquero. Yo te digo, vos tenés los mediocampistas del fútbol argentino. Sacá los consagrados. Los caballeros, los también de Messi, Di María, Mascherano, Agüerri, Guay. Vos después al resto, pero pará. Son los que juegan siempre, pero eso ya está fuera de discusión. Pero en la base tenés. Hay muchos pibes nuevos que no juegan en el Real Madrid o en el Barcelona. Creo que lo dijo, no sé qué jugador fue que lo dijo. ¿Y en Brasil no hay jugadores que juegan en Brasil? Sí, por supuesto. Por favor, Paulino, el jugador de Liga, China. No, y eso lo iguala. Eso es lo que te digo. No es que Argentina es superior. Y yo no estoy diciendo que Argentina sea superior. Pero entonces, ¿qué argumento te dije en algún momento que Argentina es superior? Que Brasil, que Brasil, que Alemania, Alemania. Yo entendí que vos me decías que todos en Argentina son delitos. Con estos poderes que nosotros tenemos, yo lo voy a pelear a cualquiera. Sí, pelear sí. Eso te digo. Ah, bueno, pelear sí. Y vos te pensás que Brasil quiere jugar contra Argentina. Pero cuando él dijo de Modric. ¿Por España quiere jugar contra Argentina? Por más que le hizo ser un amistoso. Me imagino que no. Que no van a se victimar. A mí es candidato. Yo con lo mío, con lo que tengo, con Argentina lo voy a pelear a cualquiera. No, pero eso es otra cosa. Por eso es otra cosa. Me parece que es pelear. Soy firme, cargato. No, no, por qué. No, firme, firme, no. Porque lo que estamos hablando acá como diciendo que Argentina va a ser campeón del mundo. Y no lo sabemos, no lo dirigen campeón del mundo. Pero ¿quién sabemos que va a ser campeón del mundo? Ninguno lo sabe. Yo digo que va a ser, que es candidata por la historia, por el Messi, por los jugadores. Bueno, primero decís porque sos argentino. Porque llegaron a tres finales. Para que quedemos bien. Pero lo que pasa es que ¿en qué te vas a...? No, yo no quiero quedar bien, cargato. Bueno, hay que ver el equipo, cargato. ¿Qué te vas a decir? Llegamos a tres finales. De los once jugadores que nombraste, recién tiraste nombre, nombre. Todos a la final. ¿Cuántos partidos vienen jugando? Todos juegan a la final. ¿Y todos juegan a la final? ¿Cuáles son las finales? Sí. Y entonces, la actualidad cambia, ¿eh? Yo no sé. Yo no sé hoy. Bueno, chiquito. Déjame dudar. Déjame dudar cómo está hoy. También tiene razón, pero clasificamos de pedo. Ahora después yo tengo que escuchar que... Chiquito. Porque es un producto de los jugadores que no juegan con Bélgica. Sino que ha habido cambio de entrenadores, la situación. Ahora la gente no te escucha que digan. Chiquito. El 2014 también decía ojo con Bélgica. Croacia. Ojo con Croacia. Ojo con... ¿Y Argentina qué, entonces? Eso está bien. Y ojo con nosotros. ¿En qué parte del ojo estamos nosotros? No, no. Yo no digo... Claro. Que no digan ojo con Argentina. No me entendés. Yo no digo que somos firmes candidatos a las... Pero nadie dijo firme. Sí, porque lo estamos... Vos lo estás diciendo firme. Somos candidatos. No se quedamos bien, claro. Si somos candidatos, ya está. Quedamos bien. No nos quedamos bien por historia. No estamos dentro de los cinco. Sí. Siempre llegan los mismos. ¿No estamos dentro de los cinco? De los cinco primeros candidatos. ¿De los cinco primeros? Sí. ¿Puedes ir listo? ¿Qué dije entonces? Yo te dije Alemania, España, Brasil, Brasil, Brasil y Francia puede ser. Yo voy a agregar a uno más. ¿En qué te vas a para estar dentro de los cinco? Yo voy a agregar a uno más tapadito que hay. Uruguay. A Uruguay lo voy a meter... Olvídate. Me voy a poner uno más, voy a poner seis. Sí. Bien. Los voy a poner a los uruguayos. ¿Cómo no? Perfecto. Porque están calladitos. Que no ni no. Tienen un muy buen equipo. Y yo te voy a poner a Perú como la sorpresa del Mundial. ¿Por qué no? Ojalá. Que para mí no sería sorpresa porque está trabajando bien. Pero mundialmente es para muchos un seleccionado desconocido. ¿Puede ser un rival? Porque no lo pongo porque tengo a un amigo ahí y no lo quiero meter presión. Puede ser un rival de Argentina. Puede ser rival de octavo. Lo mejor sería no enfrentar a un sudamericano. No estaba bonita. El último Mundial que jugó fue del 82. Total. Total. El 82 fue el último Mundial que jugó Perú. Pero bueno. De tu grupo, quizá. Me gusta Perú a mí. Me gusta. Me gusta como hay Uruguay también. Pero bueno, Brasil. Entonces mira, fíjate que... Pero lo que pasa es que los conocemos más a los sudamericanos. Sí. Brasil y los alemanes. Ustedes se me rieron... Nos conocen más. Nos conocen más y marcan mejor. Ustedes se me rieron cuando les hablé bien de Austria. Que lo había visto Austria. Sí. Jugaron un buen amistoso antes que el partido de juego contra Alemania. Y decí que el negro no lo vio con el candidato. Juega bien con Rusia. Austria no estaba en el Mundial. Sí, sí, claro. Pero juega bien Austria. Le ganó Alemania. Juega bien Austria. Le ganó Alemania. Estás apostando al otro Mundial. Estás apostando a Qatar. Sí. ¿Cuál es el problema? Que viene el fútbol. Ya me metí en modo Mundial. ¿Cuál es el problema? Vamos bien. Decí que el negro no lo vio porque estaba de vacaciones con la familia. Si no, te dice que... Y te voy a decir algo. Sí. Es difícil Islandia para relatarlo, ¿eh? ¡Oh! Es bravo. No, no, no. Lo quiero ver ahí, ¿eh? Igual esto me lo dijo el gran Macafia una vez. Acertá lo nuestro. Claro. Yo tenía un lío bárbaro con Corea. Fue en el Mundial que jugamos contra Corea. En el 2010. 2010. Sudáfrica. Uh, le digo... Estaba con Niembro. Le dije a Niembro, le digo, ¿qué es el quilombo? ¿Vos son esto, no? ¿Cómo hacemos? Y me dijo Niembro. Acertá lo nuestro. Pegále a lo de Argentina. Da igual. A ver. Hay que pagarle a todos, ¿no? Sí, sí. Pero Corea era bravísimo. Estaba el del Manchester nomás. Sí, sí. Y aparte, ahora Sebastián. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La tuvo todo el partido. El que estaba en el partido de Argentina le nombra a uno, le nombra al otro. ¿Qué importa? Sí, lo de par y sin par. Sí, sí. Sí, era par, par. Estaba en el Manchester. Eran los 11 par. Era bravísimo. Y estaba el entrenador el que le pegó el patadón a Diego en el 86. ¿Estaba el entrenador? Claro, el entrenador era ese. Mirá vos. Bueno, señores, vamos a estar enseguida con una nota desde Barcelona que tiene que ver con el seleccionado argentino. Así que hagamos una pequeña pausa y ya regresamos. Porque están calladitos. Que no ni no. Tienen un muy buen equipo. Y yo te voy a poner a Perú como la sorpresa del Mundial. ¿Por qué no? Ojalá. Que para mí no sería sorpresa porque está trabajando bien. Pero mundialmente es para muchos un seleccionado desconocido. Puede ser rival, par. No lo pongo porque tengo a mi amigo ahí y no lo quiero meter presión. Puede ser un rival de Argentina. Puede ser rival de octavo, Sebastián. Lo mejor sería no enfrentar a un sudamericano. No estaba a bonidades. El último Mundial que jugó fue en el 82. Porque ellos saben marcar. Total. Total. El 82 fue el último Mundial que jugó Perú. Pero bueno. De tu primer grupo, ¿qué tal? Me gusta Perú a mí. Sí, me gusta. Me gusta como hay Uruguay también. Pero bueno. Brasil. Entonces, mira, fíjate que... Pero lo que pasa es que los conocemos más a los sudamericanos. Sí. Brasil y Alemania. Ustedes se me rieron... Nos conocen más. Sí. Claro. Nos conocen más y marcan mejor. Ustedes se me rieron cuando les hablé bien de Austria. Que lo había visto Austria. Sí. Jugar un buen amistoso antes que el partido que juega contra Alemania. Y decir que el negro no lo dejó contra el candidato. Con Rusia. Austria no estaba en el Mundial. Sí, sí, claro. Pero juega bien Austria. Le ganó Alemania. Juega bien Austria. Le ganó Alemania. Estás apostando al otro Mundial. Estás apostando a Qatar. Sí. ¿Cuál es el problema que viene el fútbol? Ya me metí en modo Mundial. ¿Cuál es el problema? Vamos bien. Decir que el negro no lo vio porque estaba de vacaciones con la familia. Si no, te dice que... Te voy a decir algo. Sí. Es difícil Islandia para relatarlo. ¡Oh! ¡Bravo!